Hola mis niños y niñas de primero, hoy les traigo a presentar la nueva letra que vamos a trabajar que se llama la S. La S suena S y la vamos a conocer en mayúscula y en minúscula como lo muestran las siguientes imágenes. Al combinar la letra S con las vocales vamos a tener nuevos sonidos. Entonces si la combinamos con la A va a sonar SA como sandía, con la vocal E C como serpiente, con la vocal I SI como sirena, con la vocal LO SO como sombrero, con la vocal U SU como superero. Ahora te invito a que leas y selecciones la respuesta correcta, sé que lo lograrás. Muy bien, te felicito. Intenta leer el siguiente texto. Lo has hecho perfecto. Ahora lee las siguientes oraciones y tiquea las que has podido leer solo. Me toma una foto, envíamela al WhatsApp. Un besito, un abrazo. Cuídense. 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 Gracias.